El Perú en alerta, tras lo sucedido el último domingo en la madrugada con el terremoto que se registró en Loreto de 8.0 grados de la escala de Richter. La naturaleza sorprende, pero a la vez nos pide que seamos precavidos y cuidadosos de nuestro planeta Tierra. Ante un eventual sismo de mayor magnitud, la ciudadanía aún no toma en cuenta su mochila de emergencia. ¿Usted tiene preparada su mochila de emergencia? A veces, para ese caso hay que estar preparado. Sí, no tengo la mochila, pero sí estoy lista para afrontar si acaso hubiera terremoto, temblor. Tengo vela, fósforo para poder bajar inmediato. No cuento con esos implementos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo contó? Por el hecho de que no lo preparo siempre. O sea, lo tengo, no soy tan prevenido. Hay que hacerlo, porque ya se está reportando continuamente que hay sismo en distintos puntos del país. Sí, el sismo de Huancayo fue leve, por así decirlo, pero sí ha sido demasiado fuerte, 7 grados es fuerte, 8 grados fue fuerte. Esto hace que nos preguntemos qué pasaría si un sismo de esa magnitud ocurriera en una zona densamente poblada, cuán preparados estamos para afrontar sus consecuencias. En varias oportunidades se ha recomendado tener lista la mochila de emergencia en cada simulacro de sismo. Aunque no todo estaría perdido, existen jóvenes que están preparados. ¿Tiene lista la mochila de emergencia? Sí. ¿Qué contiene tu mochila? Bueno, lo de primeros auxilios, el alcohol, las vendas, comida enlatada, agua, más que nada comida que se venza de acá uno o dos años, linternas. Los equipos de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué es lo que contiene tu mochila? Ah, este, tengo los cargadores, las linternas bien, con las pilas, las cosas de primeros auxilios, más que nada. La responsabilidad, pero eso que quisiéramos que nuestros autoridades tengan de funda, con la mayor necesidad, con la mayor responsabilidad, porque tiene una responsabilidad de todos los peruanos. Claro, sabele que le faltó a su mochila, agua, si no se muere de sed. Claro, por supuesto. Agua, hay que también tener agua, alimentos enlatados. Claro, claro. Esta mochila con elementos básicos debe cargarse al momento de la evacuación para afrontar el primer día de crisis y contiene un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas, silbatos, manta, artículos de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y paños húmedos. En cuanto a los alimentos, la mochila de emergencia debe guardar comida enlatada, paquetes de galletas de agua, agua embotellada sin gas y dos unidades de chocolates en barra. Tiene una mochila de emergencia, la mochila de emergencia contiene linterna, tiene su linterna, su mantita como me dicen, su comida enlatada, tiene agua, contiene gaseosa, usted va a vivir de gaseosa, agüita pura. También, agüita pura, muy bien. Después contiene lo que es silbatos, porque tenemos que estar alertas y vamos a seguir a los rescatitos. Si yo tengo silbato, también voy a ponerlo ahí. Hay que colocar en la mochila, pero en la mochila, no puede estar regado en todas partes de la casa porque en el momento de la emergencia no va a correr a buscar y recién colocar todo. Ya tiene mucha razón, señorita, entonces para el futuro ya tengo que guardarlo ahí.